El sábado 7 de mayo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se registró un incidente de aproximación entre dos aeronaves. La Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se aplicaron los protocolos de investigación dispuestos por normatividad aeronáutica nacional e internacional. Aquí es lo que estamos investigando, a ver qué pasó, por qué dieron esa instrucción, por qué permitieron que un avión pasara sobre este avión. Ante este incidente, Víctor Hernández, titular de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, presentó su renuncia. El Sindicato Nacional de Controladores de Transporte Aéreo afirma que desde el rediseño del espacio aéreo se ha incrementado el riesgo de incidencias. El presidente López Obrador informó que ya existe una mesa de diálogo con el fin de atender este tema. Hay una reunión en gobernación para ordenar lo del espacio aéreo, no hay ningún propósito para afectar a las líneas, todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos. Tan solo en 2021, el aeropuerto capitalino registró 237.570 operaciones nacionales y 90.319 internacionales. Las autoridades destacaron que siempre existe una probabilidad de incidentes y por ello se actúa con prevención. Podemos confiar perfectamente en la industria, han demostrado a lo largo de muchos años su capacidad y su profesionalismo. En la reunión entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sedena, CEMAR, representantes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles, así como titulares de las líneas operadoras, llegaron al acuerdo de ordenar el sistema aeroportuario de la Ciudad de México.